Luis Erasmo Terán Balaguer, secretario técnico del Ejecutivo Estatal, confirmó reunión plenaria de la Comisión Sonora Nuevo México los días 25 y 26 de abril. Al menos 25 personas murieron este miércoles en el derrumbe de un edificio de ocho pisos en Hong Kong, mientras decenas de personas quedaron atrapadas en los escombros. El Gobierno del Estado ha invertido 516.391.000 pesos en Hermosillo en obras de pavimentación, realidades primarias e infraestructura en servicios públicos. Bueno, es una entrega que hace el Gobierno del Estado a través de la CIDUR al Ayuntamiento de Hermosillo, obras que se han ejecutado en este periodo de gobierno y que estamos hablando de una inversión en la gastividad capital de 516 millones de pesos. Sucesos Sonora y Cadena punto com.